¡Que viva el amor! ¡Claro que sí! No pensé que jamás podía dar empleo en alma Que el amor iba a ser para mí siempre tan casual Siempre fue el jardinero infame que igual le daba De tocar el rosal más lindo sin más ni más Fue tal vez la inocencia de tu mirar de niña Que con hilos de dulce miel un día me enredó Te volviste nena mi caula Prisionero de tu mirada de cómo habla Ese soy yo No hay marea ni mala ni buena Sin tener velero dirección Que me hiciste tú ¡Duro! ¡Duro! ¡Eso! A mi muchachita ¡Yes! Un rato que esté Yo la veo y ya No sé qué me hará Mi hermosa bonita Solamente morena te digo Que te quiero mi compañerita Sigue comportándote lo mismo Que no cambies ni Dios lo permita Dígate que no le me cuadraste mejor Porque tendré tú sacarle azúcar a mar Sigue comportándote lo mismo Que no cambies ni Dios lo permita ¡Ese es la nota, Cabarca! ¡Estás lícido, Guti! ¡Estás lícido! ¡Vamos, Cabarca! ¡Vamos, Cabarca! ¡Suéltame! ¡Mira cómo toca, Cabarca! ¡Vamos, Cabarca! ¡Vamos, Cabarca! ¡Vamos, Cabarca! ¡Vamos, Cabarca! ¡Repítelo! ¡Repita, Repita! ¡Ahí viene! ¡Y! Mira como toca cabalga Ya el canario cambió el plumaje de oro tan lindo Y el fiel puro heliotropo tú, flaco celestial Un crucero partió llevándose mal herido Ese duende que hacía que yo me portara mal Hace dos días creo que despierto soñé contigo Mil carruagas iban llegando donde estabas tú Con un cargamento de cariño El cochero era yo mismo, una doncella angelical Que milagro hiciste conmigo, señora mía virgen del pilar No escucha el coro, que me hiciste tú duro Por bravo que estés, yo la veo ya No sé qué me hará Pierdo una bonita, solamente morena te digo Que te quiero mi compañerita Sigue comportándote lo mismo Que no cambies ni Dios lo permita Dígate que no te recuadres de ser sol Compétete tú sacarle azúcar al mar Sigue comportándote lo mismo Que no cambies ni Dios lo permita Se aplaudieron ustedes mismos Es para ustedes el aplauso, muchas gracias